¡Cóltese bien! ¿Cómo? ¡Cóltese bien! Dile, dile mami. ¡Cóltese bien! ¡Cualtea mami! ¡Ven! ¡Cualtea mami! ¡Hey mami! ¡Dile! ¡Cóltese bien! ¡Ya voy a la vencida! A ver, a ver A ver, di Córtese bien Córtese bien Córtese bien Córtese bien Córtese bien, cámarlo Mira, pa, pa Pá Se limpió A reñar, se limpió A reñar, se limpió Estaba llorando, crees que le dijiste en serio